muy buenos días bienvenidos un día más el canal bueno 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 se pone la cosa calentita está la cosa muy interesante en el mercado ahora lo vamos a ver vamos a ver algunas opciones vamos a ver una opción que puede reventar el mercado que puede ser maravillosa así que atentos pero mira primero lula que aprobó un 15% para bitcoin en brasil a partir de 2024 que os parece a mí me interesa mucho en este aspecto porque ya sabemos que muchos contrarios a impuestos otros impuestos injustos otros entonces creéis que mi pregunta es esta vale y creo que es importante creéis que el impuesto del 15% para bitcoin es un impuesto justo que un 15% en impuestos sería algo asumible y bueno pues justo lo que das versus lo que recibes por claro en lo que tenemos por ejemplo ni pensar ni pensar es que la presión fiscal que tenemos aquí por encima del 50% en españa y claro lo que das versus lo que recibes no 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 yo no lo veo yo no lo veo vale hay que cumplir claro evidentemente no queda otra porque esto es lo cachondo es decir han conseguido algo increíble que hablaremos esta tarde pero lo importante vale este impuesto del 15% creéis que realmente se sería justo en vez de ser 26 que nos han metido a nosotros o no va a ser una burrada bueno ya me vais contando hasta el 15 vale hasta el 15 en fin qué más tenemos por aquí así interesante bueno ayer pues para que veáis lo importante que es la seguridad no un puto link de mierda dicen que fue un antiguo empleado de ledger el que fue ataque del phishing entonces lo entiendo es que hace un antiguo empleado de ledger vale con esas claves y las cosas para poder acceder a el repositorio etcétera etcétera en fin ya sabéis no las excusas son como el culo todos tenemos uno y al final y ledger pues pone la suya no no era de los que están aquí era uno que ya se había ido y por eso no cumplía con la normativa de seguridad los cojones nosotros vas a creer tú porque yo personalmente no me lo creo evidentemente pues ellos al final sabrán es una cosa que estuvo un par de horas como quien dice en el aire y espero que no se haya tocado a ninguno importante venga que puede reventar el mercado fijaros ubisoft revela ya la fecha de acuñación de los nfts gratuitos de champion tactics vale son los gratuitos ojo atentos porque es el primer juego nft de ubisoft vale con lo cual creo os voy a dejar por aquí el el link y grimoria chronicles creo que bueno pues va a esos nfts gratis van a alcanzar preciosos de que ahora mismo pues no nos damos cuenta vale pero pueden hacer a lo largo del ciclo ya yo os digo ya pues bueno después ya veremos pero de vuelta a lo largo del ciclo lo que es a lo largo de todo este año seguro que van a subir de precio y se les puede sacar un pellizco los que sois ahí muy en efe pero sí que sois muy tokenizados y todas estas cosas creo que es algo que los jugones pueden aprovechar muy muy bien así que os dejaré el link aquí en él en la descripción del vídeo venga por otra parte vamos a no mal está bueno está llegando una zona de resistencia atentos a esto vamos a aquí donde estamos al s&p 500 era lo que yo quería ver porque bueno los futuros del s&p 500 siguen abriendo al alza vuelven a estar un día verdes ayer estuvieron un poquito más tranquilos y hoy parece que quieren realizar un poquitito de guerra vamos a ver cuando habrá nueva york wall street bitcoin bitcoin de momento después del cripto susto ayer recupera un poco volvemos atrás estamos en la parte veis esta línea que es cierre apertura cierre apertura apoyo bueno pues estamos en la línea del tp 2 ahí arriba debe de acumular un poquito y evidentemente ir un poquito más arriba podemos que armar sí claro yo creo que la zona de los 40 1950 aproximadamente estaría bien para que tuviéramos un toque en esta zona en la zona de 50 con la línea de tendencia que tenemos aquí verde cita marcada el importante es haber roto la descendente ahora la ascendente por bueno cualquier apoyo cualquier aceleración al alza pues está bien vamos a ver qué pasa volveremos a probar la media decir un poquito más arriba bueno pues es bastante probable que lo podamos hacer en el muy corto tiempo al espacio de tiempo así que bueno de momento tranquilidad y a ver si generamos una banderola paralela a ésta también aquí ascendente pam pam o lateral me da igual la verdad que es en ese aspecto no importa lo importante es que tengamos movimiento al igual que todas las oportunidades que tuvimos aquí pam 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 fue un ciclo muy bueno y luego un arranque final brutal pues ahora que hagamos algo general o similar vale quizás pues eso entre 40 45 estaría bastante bien para poder hacer algo de momento una vez pasado el micro susto de ayer bueno pues todo bastante bastante bien y correcto vuelve todo todo a su cauce es normal hay que darle unas horas para volver a su sitio del total market de momento va pues bueno se resintió un poquito con un poquito de mecha y ahí está aguantando en la zona no ha podido por el máximo anterior y el no poder con el máximo anterior tendrá que insistir pues ya sabe lo que significa significa un poquito de retroceso hasta una zona de soporte que está de momento bastante bien marcada en el 1.5 la dominancia bitcoin bueno pues intenta en esta zona hacerse fuerte por así decirlo que ya bastante fuerte es por encima del 50% del mercado madre del amor hermoso creo que tiene que subir más y sobre todo tiene subir bajando el precio de bitcoin que es lo ideal bueno a ver si llegamos cuando lleguemos que yo creo que si vamos a llegar a la zona 57% como reacción es una es una tengo bastante curiosidad por ver cómo va a ir la cosa en esa zona por otra parte el dólar index hoy bueno paradito justo en la zona de la línea de tendencia lo suyo a la debería de tontear un poquito a una zona de confluencia puede irse antes arriba pero de momento está jugando en este pivote que tenemos aquí marcado anterior está jugando en esa zona así que bueno de momento relax relax a esperar cómo va reaccionando pero muy bueno para el euro bueno hay que que la tenía por aquí es la he buscado antes porque me la me la ha pedido el señor bueno el señor bueno como y como es muy bueno pues dicho venga vamos a vamos a dársela hay que activar un poquito tiempo el mercado vemos que en toda esta zona que tiene estos desde el día 17 de noviembre tiene un montón de volumen a pesar de mucho más volumen desde incluso que la saquen a lo largo de esta salida con la caída imagino que tendrá buenos fundamentales la zona del soporte evidentemente está en una zona de mínimos tampoco hay que bueno volverse muy loco pero tenemos otra zona que puede ser una zona también de soporte justo donde está ahora lo vemos perfectamente vamos a cuatro horas para de alguna forma ver algo un poquito más claro y vemos que tuvimos una caída una zona en la que ha estado acumulando poco hasta que ha empezado veis toda esta zona empezó con un fuerte repunte del del volumen y arriba a pesar de haber caído el volumen se ha sostenido es decir que hay un intercambio interesante y bastante interés por ello con lo cual lo que habría que ver es cuál es el volumen real vale decir ir a al coin market cap y ver cuál es el volumen real y si el volumen real es importante es interesante o alguien lo está manipulando vale esto es lo que hay que ver en principio si no hace nada raro cualquier compra en la zona de mínimos puede ser una compra muy buena pero esto acaba de nacer no tengo ni idea ni siquiera de qué es el proyecto veo que es de inteligencia artificial es lo único que sé pero basado en qué y realmente que ofrece qué problemas solucionan porque y así inteligencia de vida ya pero qué problema soluciones lo que primero que tenemos que ver en cualquier proyecto de este tipo ahora mismo ver la línea de mínimos y el digo estamos en la zona de soporte y la zona de mínimos 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 puede ser una muy buena zona de compra para luego bueno pues intentar seguirla seguirle en el baile pero dicho esto tener en cuenta que desde donde estamos a 1.1 centavo coma 8 a un centavo coma 2 más o menos un 30 por ciento tampoco tampoco es mucho es decir que se puede comprar en la zona y comprarlo más abajo poder poder hacer algo algo típico que hacemos si tienes un poquito de forma o resulta que tiene muy buenos fundamentales o cualquier cosa de estas vale pues te haces 1 2 y 3 vale que cumple bien veis que el 3 siempre el centro vale pongo lo pongo un poquito más arriba siempre el soporte porque hay veces que al soporte y no llegamos vale entonces yo es lo que suelo lo que suelo hacer cuando tengo dudas sobre todo bueno pues 1 2 y 3 y ya está entonces para spot en el futuro nosotros vamos a una 2 ya depende de cómo vea que pueda retroceder en el momento dado para mejorar una posición pero en spot sin complicaciones una 2 que compra 2 vale cojo nudo para arriba que compra 3 a veces que compra 2 y cuando compra la segunda intenta caer y veo que empieza a rebotar y cuando sobrepasó otra vez bueno pues la compro y ya está no pasa nada si la veo si no la veo porque mucho la mayoría de veces ni las veo o sea simplemente luego lo que tengo que hacer es acordarme que tengo compras ahí abajo y quitarlas del exchange e ir al alza igual que hemos comprado porque compramos en escalonado pues y llegaremos y venderemos escalonado tener en cuenta que solamente desde donde está ahora mismo a estos máximos estamos hablando de un 76 por ciento o sea que es un trade muy bueno muy muy bueno y evidentemente desde abajo si llegamos por ejemplo a comprar en esta zona pues estamos hablando ya de un ciento cuarenta y cinco por ciento que es una pasta entonces bueno atentos a esas cosas con el resto a lo tonto a lo tonto ya la hemos incorporado por aquí tenemos bueno c que pues igual otra que es recién nacida pegó el tirón está en su retroceso y vuelve a intentar ir al alza que tiene ahora de bueno o de regular o de bueno pues que la línea de tendencia vale está intentando romperla ahora si la consigue romper bien si no pues otra vez a hacer otro nuevo mínimo en un canal descendente que es muy parecido al que tenemos en el ejemplo anterior fiar dom o meje y 616 pero salió disparada y está acumulando muy bien en la zona lo está haciendo de maravilla los que con insert igual retrocediendo sufren un poquitito pues estamos en cuatro horas vamos a diario mejor vale es normal después de lo que hubo ayer pues estamos en zona de soporte así que bueno bien pp iluvium 593 está igual a apoyando se ve perfectamente está en la zona maravillosa por encima de 50% más rsi habiendo hecho todo el caminito del apoyo así que lo está haciendo técnicamente de maravilla a cualquier compra por debajo creo que es muy buena okate ordi ordi otro de los que están ahí va dios mío ordi fíjate pues bueno ordi en principio no sé si va a seguir yo creo que ya para por lo menos hasta los 100 tiene camino y fijaros ya el máximo anterior lo rompió hoy estamos retrocediendo un poquito como es normal y vamos a ver cómo reacciona porque es que tenemos muy poquito en realidad ahí estamos estos cuatro horas que no hay nada zona de soporte pues tenemos zona de soporte uno en los 27 y medio y zona de soporte bueno uno en las 45 y 2 en los 27 y medio ya está es que no tiene más no tiene nada más historia algorand retrocede después de haber estado haciendo su batalla campal para ir alza pues ahora retrocede es normal desde el punto en el que está totalmente normal o mi super edu también 482 otra de las jovencitas que bueno en la zona de soporte la superó con nota además y va poquito a poco haciendo trabajo de hormiguita si se vuelve a apoyar a la zona de 0 53 0 55 creo que vuelve a ser buena compra cascas para que la tenemos también ahí en en cartera pues intentando pelear con esa parte de ese triangulito está ahí formando bueno pues ahí está peleándose intentando salir alza y no irse más abajo yo creo que bueno la zona interesante la tenemos por aquí y vamos a la parte positiva porque estamos por debajo del 5% y tampoco a esa que sigue pues eso este está esta esta guarrería de solana que hicieron aquí pues bueno pues fijaros para que veamos que la gente la gente es idiota o sea sí 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 está pero gana dinero ya pero de verdad es que yo no entiendo sigo sin entenderlo nunca lo entenderé oye enhorabuena los premiados vale yo no le he metido nada a bonk no creo que haya que meterle a una meme coin cuando esa meme coin demuestre algo como ya pasa con shiba que tiene una gran comunidad como ya pasa por ejemplo con dos porque ella es un elemento de pago cuidado vale pero otras de verdad luego cuando llegue arriba y segunda y esto es como como que irá generando a lo largo de todo el ciclo si no muere antes pero bueno a lo largo de todo el ciclo y al final la gente es súper pillada porque no vale nada ahora es la gente dice bueno meto 20 pavos me totalmente pero cuando empiezan a meter de verdad voy de hoy esto sigue funcionando y esto va a seguir subiendo y no es que para menos duda guau a ver quién es hasta aquí le toca unibot me los 11% pimba bien se salió de su línea de tendencia y en el momento de reacción otra vez al alza muy muy bien esto me encanta que me gusta mucho sigue el camino que pretendemos que siga yo la trae o mogollón e inclusive contra bitcoin también vale cirrusa y otx 589 pues ahí lo tenemos que puede tocar retroceso y volver a rebotar y otra que sigue y venga y sigue 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 a ver si llega a la línea de tendencia y la rompe muy bien un 5% la verdad es que muy bien no del cuero 43 solana y abax abax que sigue imparable vale está la zona de resistencia pero fijaros cómo está 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 tremendo está pegando aquí fijaros el volumen mirar los dos picos de volumen que hay aquí que son tremendos muy similares a esta esta subida que tuvo aquí o tuvo un pequeño retroceso más un poquito de la zona y alza no entonces lo está haciendo muy muy bien está tremendo está súper potente a ver va a tener un retroceso seguro claro evidentemente todo lo que sube baja pero ojo ojo bueno a ave también por las por aquí fed solana lo dicho 337 y también la tenemos en cartera igual que abax pues ahí va vale de momento tocando los zonas de 78 ideal es una zona perfecta para tener ahora mismo un retroceso veis que fue un punto de ruptura un punto de apoyo importante pues ahora debería de parar y consolidar en la zona bien un poquito más vale aquí intento consolidar perseguir el rápido alza igual entre los 66 todo lo que sea bueno todo lo que sea tocar 58 55 para mí es una compra muy buena de hecho tengo ahí una alarma vuestra por eso vale el root polis muy bien también 3% al alza de momento la subida que ha tenido polis está jugando está aguantando aquí acumulando bastante bien y consolidando la en el momento que vuelva a romper ya sabemos bueno ya sabemos creo que nos seguimos aquí para un 125% que no está nada mal no creo que tarde mucho en hacerlo es decir podemos tener un retroceso si tenemos un retroceso la zona de 0 38 0 40 para mí sería una compra clara clarísima vale por toda vamos a dibujar sólo no queden dudas vale toda la zona de resistencias 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 debe de ser un soporte está tonteando intentando pasar esta zona si no puede pues vendrá bajará a buscar a dinerito entonces para mí a partir de 45 50 incluso puede ser una muy buena compra para mejorar si tenéis alguna posición abierta y ir alza yo tengo una posición abierta y bueno pues la voy a aguantar bastante tiempo yo creo como swing trading no como no como hall ni nada de esto seguramente me interesa traerla porque quiere ir técnicamente viendo cómo lo hace y acompañándola porque creo que tiene un potencial muy alto para sacarle un buen rendimiento en cuanto al trading ocean ava de sem smr también anda por aquí 236 bueno pues a ver si si acompaña a su coleguita a jigs rose rose mucha gente en rose también yo lo tengo naranja para mí es otra de las de tradear está pasando la zona de resistencia importante debe de consolidar un poquito por encima y tiene un objetivo bastante claro en la zona de 11 centavos una vez que llegue siguiente siguiente zona interesante no está donde tengo la línea sobre está ahí debería estar ahí es más correcto ahí tenemos un máximo y un apoyo en la zona de 14 va siendo poco a poco vale piso a piso piso a piso y rose creo que tiene muy buena cosa por delante la volatilidad está bueno más o menos en dos por ciento tampoco nada de otro mundo one earth un 147 y de la hash graph que también la tenemos en cartera 2 por ciento bueno pues sigue y sigue y sigue y sigue objetivo a cumplir ya le va quedando menos los cierres los tenemos aquí un poquito más arriba pero bueno yo creo que vamos a ver si llegamos a los 10 todavía nos queda un centavo y medio yo creo que si llegaremos y después a ver si podemos mejorar esa posición o complementarla simplemente vale pues no siempre hay que mejorarla simplemente es complementar es decir el presupuesto que tengo lo invierto aquí lo invierto aquí y aquí paz y después lorea y aguantar porque es para un año y pico o un año ya veremos lo que nos dice el calendario el calendario es el que manda bueno bitcoin terminos con bitcoin en cuatro horas está bueno pues no una vela de de apoyo en la zona y bueno vuelta al alza pasamos la abrazamos la anterior pasamos la media de 50 que es esta línea moradita que tenemos por aquí a ver si vamos por encima que sería lo ideal y a ver cómo nos sienta la apertura en wall street así que chicos chicas lo digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y sobre todo sobre todo que la paciencia os acompaña chau chau